¿Alguna vez te has detenido a pensar lo indispensable que son los campesinos para nuestra vida? Ellos son trabajadores, humildes y amantes de la tierra. Cuidan las fuentes de agua, protegen los animales y son los mayores defensores de la biodiversidad. Los campesinos nunca dejamos de trabajar. En cada lugar del Perú hay un campesino que con el corazón labra la tierra. Aunque caiga lluvia, haga sol, truene o relampaguee, por ti, por tu familia y por nosotros. Un campesino comprometido con el cuidado de nuestros recursos naturales, con tu bienestar y el desarrollo del país. La agricultura es el sustento de millones en el mundo. Hoy reconocemos esa labor incansable y les decimos gracias a todos los campesinos de nuestra tierra. Personas que cumplen un papel importante para la supervivencia de la humanidad. Porque cuidar el campo es cuidar la vida. Porque con su fuerza y coraje podremos construir el país que soñamos. Por todo lo que haces, feliz día hermano campesino. Te desea la Municipalidad Distrital de Magdalena.